Muestran el concepto de teléfono inteligente de Tesla. Este podría ser el futurista nuevo intento de la compañía de Elon Musk. Creen los aficionados a la tecnología. Un canal de YouTube ha mostrado un concepto de teléfono inteligente que podría ser producido por la compañía Tesla, conocida por sus inventos innovadores y futuristas. El video de la presentación ha sido publicado por el canal Concept Creator. El hipotético dispositivo presentado en la grabación está equipado con una cámara dual, una pantalla sin marco y una carcasa de metal. Los usuarios de Internet en su mayoría se mostraron satisfechos con el diseño del móvil. Algunos dejaron comentarios irónicos y preguntan si el aparato también es eléctrico, como los vehículos fabricados por la empresa de Elon Musk. La semana pasada Tesla presentó su nuevo camión de propulsión eléctrica, que podrá recorrer 600 kilómetros sin necesidad de cargar su batería. Desde Tesla afirman que este nuevo vehículo eléctrico es más eficiente y menos costoso de operar que los camiones diésel que hoy realizan viajes de larga distancia por todo el mundo. Además de que no emitirá gases contaminantes, es decir, funcionará 100% con energías limpias. El vehículo estará equipado con sensores de radar, cámaras y procesadores para permitir a los conductores utilizar una versión del piloto automático de Tesla, más avanzada que la del utilizado en sus automóviles móvil S y Model 3. El video de la presentación ha sido publicado en el canal Concept Creator. El hipotético dispositivo presentado en la grabación está equipado con una cámara dual, una pantalla sin marco y una cubierta de metal. Este concepto de teléfono inteligente podría ser producido nuevamente por Tesla, empresa bien conocida por sus inventos innovadores y futuristas.